. Dale. ¿Te sigo? Déjame... Ya te gano. . 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 hola hola ahí sí estaba muy lento ¿qué cosa? ¿ahí? ah, ¿verdad? la verdad es que hay una garganta ahí ¿sí? oh, huevón, casi maldito tábano ¿me acuerdo? no sé, huevón ¿vale a saltar? ¿era a la izquierda? no, era para acá ah, no dale nomás ¿a dónde era? ¿crees que saltó? no, me voy a matar, huevón oh, huevón oh, huevón oh, huevón oh, huevón huevón oh, huevón 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 No caí duro, pero no caí la recibía. Sigue un poquito más fuerte, es que atrás se veía alta.